Las intensas lluvias que se registran en Puerto Plata desde el pasado viernes han provocado inundaciones en numerosos sectores, incluyendo el hospital del municipio de Villa Isabela, daños a puentes y comunidades aisladas. Otras informaciones dan cuenta de que un adolescente de 16 años se encuentra desaparecido en aguas del Océano Atlántico, en la playa de Cabarete.